No se compara con los cacharras, yo soy muy grande, en la vela y en la bala. Te sigo de pendejo, siempre a todos lados, y hoy te vengo a ver descontrolado. Si vas cayendo, si vas perdiendo, un sentimiento, no trates de entenderlo. No se compara con los cacharras, yo soy muy grande, en la vela y en la bala. Te sigo de pendejo, siempre a todos lados, y hoy te vengo a ver descontrolado. Si vas cayendo, si vas perdiendo, un sentimiento, no trates de entenderlo. No se compara con los cacharras, yo soy muy grande, en la vela y en la bala. Te sigo de pendejo, siempre a todos lados, y hoy te vengo a ver descontrolado. Si vas cayendo, si vas perdiendo, un sentimiento, no trates de entenderlo. No se compara con los cacharras, yo soy muy grande, en la vela y en la bala.